Bueno, ya lo dijo Gaby, efectivamente, y ahora ya es muy rutinario con su estudinario que el hombre también comience a cuidarse y verse bien. Y aquí está el doctor Levet para que nos cuente cuáles son esas cirugías o cuáles son esas intervenciones frecuentes que tienen los hombres. Gracias, José Luis, por la invitación. Bueno, sí, definitivamente. ¿Cómo lo hago bien, doctor? Siempre, no, siempre, hermano. ¿Estás mejor? ¡Wow! Eso lo hablamos por cámara. El punto está, José Luis, es que hay que cuidarse. Definitivamente el tema de cuidarse no solamente es la estética, sino también la salud, la nutrición, que es un tema súper importante que va cogido de la mano. Cuando yo paro a mis pacientes, les digo, está alguna lipo, pero si no hacen nutrición, esto se va. Eso no sirve. Entonces, por eso, y hacer deporte. Son dos cosas que hago, nutrición y deporte. Eso siempre lo aconsejo en mi Instagram. Pero volviendo al tema de qué procedimientos son frecuentes en hombres, porque el hombre casi no busca una cirugía grande como la mujer. El hombre busca, sabe que es a mí algo rápido, seguro, que se vea la diferencia y eso es. Entonces, tenemos ahí lo que es el refresh facial, que José Luis lo conoce perfectamente. Lo hicimos hace más de un año. Vamos a hacer un retoquecito en estos días. Y algo muy sencillo y muy fácil, que colocando unos hilos tensores especulados, ácido hialurónico, rellenito y levantamos la cara. Eso en cuanto a rejuvención de cara. Tenemos también rinomodelación sin cirugía, haciendo ácido hialurónico, levantamos la punta de la nariz, sin cirugía en 15, 20 minutos, no necesitas reposo, no laboratorios, nada. Te lo hace y se va a la casa a trabajar sin problema alguno con cambio de look. El mismo momento. A la hora de lunch se lo hace y se va a trabajar sin ningún problema. Y tenemos la máquina para enfriar la grasa sin cirugía. Se coloca durante una hora y de esa forma eliminamos la grasa porque la quemamos con el frío. De acuerdo. El paciente no tiene frío, no siente nada, porque actúa por debajo el frío a nivel de la grasa. Lo elimina por la orina y las heces durante un mes. Eso es en cuanto no quirúrgico. Ahora, la cirugía muy frecuente, mínimo invasiva es micro liposucción. Lo hace con anestesia local también, con micro cánulas que producen también retracción de la piel. Lo hemos hecho mucho en brazos, en partes donde los hombres acumulan papadas, por ejemplo. Correcto. Hacemos esto en papadas y el paciente se va a sacar a la casa también sin problema alguno. Mínimo hinchazón, mínimo morado. Y ya tenemos otro, por ejemplo, mañana hacemos un señor que se va a hacer una abdominoplastia, porque es un señor que ha perdido muchas libras y se cae. Vamos a hacer también la ginecomastia. En el mismo paciente, vamos a hacer levantamiento de brazos y liposucción. Una cirugía de cuatro horas. Y yo le digo siempre, si te duele no me pagas, porque no hay dolor. Una de las cosas que tiene la gente de preocupación es el dolor. Exacto, no hay. Bueno, aquí hay que buscar al Dr. Lebe, yo estaré visitando, le estaré la próxima semana por allá. Y ustedes también. Y ahora por el Día del Padre, dele también ese regalo, papito. Usted también, siéntase bien. Y vaya donde el Dr. Lebe. Gracias, José Luis. Le esperamos un placer de un buen día al Padre. Igualmente, gracias. Llevamos un corte y regresamos. Tomás.